Gracias por la invitación, vamos a estar acá nuevamente, desde los problemitas del cable. Bueno, lo único que hace un poco, no tenemos mucho tiempo, pero hemos estado trabajando en la emergencia. Muy bien, vamos a hablar con el tratamiento de salud de Montemay. Estamos trabajando en un pueblo apellido del Intendente, que es el pueblo de Montemay, y pudimos hacer un trabajo muy interesante, y quiero compartir algunas cosas. Fue parecido al trabajo y la experiencia que tiene la Facultad de Medicina de Rosario, pero pudimos profundizar un poco con el análisis ambiental. Montemay está en Torre de Cruz, una zona agrícola de mayor productividad agraria en Córdoba, donde las hectáreas valen 25.000 dólares, y el rendimiento de granos de toneladas por hectáreas de los más grandes. Nosotros fuimos porque el pueblo había hecho un censo de salud en el año 2007 con las maestras, con otra organización ecologista, la FUNAO, y nunca le dieron los resultados. Después de haberlo inclusive cargado en un Excel, aparentemente la explicación que tuvieron es que habían sido amenazados las personas que estaban a cargo de la evaluación de los resultados. Entonces, se habían quedado con una situación de frustración, y el intendente también es médico, es pediatra, como nosotros, y también estaba preocupado por esta situación. Aparte, el cura se había muerto hace dos años de leucemia, el director se había muerto el año anterior también de un cáncer. Entonces, pudimos hacer un trabajo bastante sistemático porque contábamos con el apoyo del municipio y de la universidad. Este es el mapa de Montemay, y estos son los lugares que nosotros visitamos. Los resultados que buscábamos eran los más fuertes, que ellos mismos habían verificado. Nosotros hacemos un trabajo preliminar previo, vemos cuáles son los problemas que ellos tienen, y buscamos alrededor de ellos. Esa es la identificación de las neumopatías, y inclusive pudimos hacer sectores del pueblo, que son los sectores que están establecidos por el censo, son los radios sensales, que usan los censos, y nos permiten hacer comparaciones bastante precisas. Bueno, en asma y problemas respiratorios, normalmente la tasa de chicos de 16, de 15, de 16 años, perdón, de 13 y 14 años, que es la que se toma, normalmente tiene un porcentaje de 13% de esos niños afectados, y acá teníamos un 39%. Y en el otro grupo que se toma, para análisis epidemiológico a nivel mundial, que es los chicos de 16 y 17 años, nosotros teníamos más del doble de los chicos, o sea, el 52% de los chicos estaban afectados por este problema, usaban inclusive bronco dilatadores, y la mayor cantidad de enfermos estaba al sur de los acopios, ¿no? Y los acopios tiran un polvillo, y ese polvillo está cargado de pesticidas, y vivir cerca de los acopios, y por el lado donde cae esta nube de cascarilla, de maíz y de soja, tiene casi un 40% mayor de riesgo de tener problemas respiratorios. Hipotiroismo también evaluamos, y nosotros encontramos que el 10% de la población mayor de 20 años está afectada al hipotiroismo, cuando toma pirocina, cuando normalmente es solamente el 6%. Otro problema que ellos tenían, y habían identificado, son las artritis reumatoideas, el lupus eritematoso, que son problemas en enfermedades inflamatorias crónicas, y que estaban muy aumentadas. No es algo que hemos visto muy frecuentemente en otros pueblos, pero en este pueblo estaban muy aumentadas, normalmente tendría que haber un enfermo de lupus cada 500 habitantes, nosotros teníamos un enfermo de lupus cada 1.100 habitantes, o sea, era más del doble la incidencia que teníamos acá. Malformaciones también medimos, son los chicos que nacen con malformaciones, y bueno, el Ministerio de la Nación, después del encuentro del pueblo de los médicos fumigados, y la actividad que hicimos también acá, en Rosario, generó un registro nacional de malformaciones, y su primer informe es de que no hay aumento de las malformaciones en la Argentina. Nosotros nos daba mucho la atención, yo soy neonatólogo, y veo en mis servicios cómo están aumentadas las malformaciones en los pueblos fumigados. Entonces revisamos los datos que había mandado Córdoba, y encontramos la base de datos de 6 meses, que eran 2.100 nacimientos, que aparecían, que habían nacido en la maternidad de la ciudad de Córdoba, 36 malformados, 22 de ellos no eran de la ciudad de Córdoba, sino que eran de los pueblos del interior. O sea, más de la mitad de los malformados que figuran como nacidos en la ciudad de Córdoba son de los pueblos del interior, son derivados cuando se hace el diagnóstico prenatal hacia la ciudad, y el registro, no es que no sepan, lo hacen a propósito, no son ninguno burro los epidemiólogos del ministerio, el registro los anota y los diluye en 2.000 nacimientos. Si vos tomás esos 22 y lo ubicás donde su madre había quedado embarazada, que son unos pueblos, la tasa de malformados de los pueblos sería el 5, 6 o 10 por ciento y no menor al 2 por ciento que la tasa normal. Esa es la manera que utiliza el gobierno para tapar los datos epidemiológicos. Ellos hacen, dicen que hacen vigilancia epidemiológica de cáncer y de malformada y que no está aumentado. Lo mismo hace con cáncer. Los casos de cáncer se diagnostican en los centros de alta complejidad y son figuras como que son generados en el centro de alta complejidad, en la ciudad donde está el equipo que hizo el diagnóstico y no en el pueblito de Montenayi ni de Monrisson ni de cualquier otro pueblo pequeño. Bueno, nosotros revisamos malformaciones pero revisamos solamente los chicos vivos y encontramos que chicos vivos había casi un 3 por ciento de los niños nacidos en los últimos 10 años tenían malformaciones. Podemos corregir eso en cuanto a los chicos que murieron llegarían casi al 5 por ciento. Las malformaciones es un tema que nosotros venimos viendo en todo el país en los lugares fumigados con crónica de Tucumán de la gente que hace los estudios con un ecógrafo móvil que va a los pueblos a hacer los controles de la esparazada y en los pueblos sojeros diagnostican todos los meses un malformado y en los pueblos que tienen sus prácticas habituales no. Lo mismo pasa que nos contaba acá el doctor Páramo puestos en los datos de Chaco como en los pueblos más sojeros de Chaco la primera causa de mortalidad en niños menores de un año son las malformaciones. O sea, ya no son los problemas socioeconómicos la diarrea la neumonía que mata a los chicos pobres porque ahí siguen siendo muy pobres o más pobres que antes sino que ahora la primera causa de mortalidad son las malformaciones. La primera causa de mortalidad en niños menores de un año cuando son las malformaciones es porque era Suiza Suecia o Finlandia que eran los países más desarrollados con mejores sistemas de salud menos inequitativos con respecto a la salud. Pero en este sentido Chaco parece que fuera Finlandia no Chaco estamos generando no solamente sobre la base de la pobreza estamos generando malformaciones en base a una alta exposición agrotóxica. Los abortos son otra cuestión muy frecuente los abortos espontáneos es decir que mujeres pierden sus embarazos mujeres sanas parejas que quieren tener sus niños pierden reiteradamente sus embarazos esto llega en la vertiente que nos contaba ayer la doctora Ayazes en su trabajo en la Universidad Rosario la tasa es del 19% la tasa normal es del 3% de abortos en 100 mujeres de edad reproductiva en 5 años nosotros siempre encontramos arriba de 10 en Montemay encontramos una tasa de 10% 9,98 nos quedaba la duda de que esto fuera así que el valor normal sea 3% entonces cuando hicimos un trabajo en Córdoba epidemiológico en un barrio que estaba afectado por una planta de bioetanol y aborto no era un problema agregamos al cuestionario aborto para ver en un lugar donde el aborto no era un problema cuál era el valor normal que encontramos ahí y en San Antonio en Córdoba encontramos 2,5 o sea que realmente el valor que nosotros teníamos de referencia es real y es lo que estamos encontrando en los pueblos con valores que van entre 10 y 20% es realmente muy alto el cáncer sin duda es el primer problema el problema más grave que tiene Montemay nosotros encontramos muchísimos casos de cáncer a todos los casos de cáncer a todas las enfermedades las que nos diferenciamos trabajamos con un equipo de la Facultad de Geografía de nuestra universidad muy bueno y lo más llamativo como sea que en el último año que nosotros ni siquiera habíamos medido todo 2014 porque el trabajo lo hicimos en octubre o sea que eran 10 meses nosotros encontramos 35 enfermos de cáncer en Montemay eran 35 enfermos recién diagnosticados o sea diagnosticados en ese año entonces se llama incidencia de cáncer nuevos casos en el último año según la OMS según el programa mundial que controla epidemiología de cáncer nosotros teníamos que tener 11 cáncer en esa ciudad en ese pueblo y teníamos 35 según el registro provincial de cáncer del ministerio de la provincia teníamos que tener 13 cáncer nosotros teníamos 35 o sea podríamos haber tenido 16 15 17 que podría estar dentro de la variabilidad digamos del azar pero teníamos 24 más cánceres recién diagnosticados ¿no? o sea que era más del triple y era 24 casos de cáncer que no se tendrían que haber enfermado algo está pasando esto lo vimos en incidencia también lo vimos en prevalencia que es la existencia de enfermos de cánceres vivos en los últimos 5 años también está muy aumentada también lo vimos en la mortalidad del cáncer que también está muy aumentada bueno los datos del cáncer son congruentes y similares a los que tenemos en Barrio Ituzaingo esto es el mapa de Barrio Ituzaingo la diferencia lo interesante es que nosotros en Barrio Ituzaingo que no es un pueblo sojero claramente los casos se concentraban en cerca de los campos ¿no? en cambio en Montemay la distribución de casos es diferente en todo en todo el pueblo ¿no? vamos a ver que podría explicar esta situación estos son datos imágenes del cáncer Ituzaingo que terminaron en el juicio de Barrio Ituzaingo estos datos nuestros de Montemay son muy similares a los que consiguió la Facultad de Medicina de acá en el estudio que hizo María Juana en marzo ellos encontraron a 80 enfermos de cáncer en una población de 3.800 creo que era y que le daba una tasa de 2.030 por 100.000 habitantes cuando la tasa normal es 1.800 en nosotros nos dio Montemay 2.122 o sea estos datos son muy similares cuando los estudiamos en lugares que tienen el mismo contexto ambiental ya estamos terminando lo que nosotros estudiamos en Montemay aparte de los casos de enfermedad fue hacer un relevamiento ambiental muy detallado entonces nosotros encontramos donde estaban las antenas que generan relaciones electromagnéticas donde estaban los acopios por donde circulaban los mosquitos donde estaban los depósitos de agroquímicos y de maquinaria el intendente tenía registrados 4 depósitos de agroquímicos en el municipio nosotros encontramos 22 depósitos o sea ¿qué pasa? la gente que vivía en el campo fuimos a las escuelas rurales encontramos en las escuelas rurales en vez de tener 30, 40 alumnos como tenía hace 10 años ahora tiene 3 o 4 no hay población en el campo todos se han ido al pueblo y se han llevado toda la maquinaria al pueblo y toda esa maquinaria está metida ahí y la maquinaria que usan ahora son camiones de fumigar ¿no? y cosechadoras y en los galpones en el centro de las manzanas hay pilas y pilas de montañas de bidones de agroquímicos y los mosquitos circulando todo el tiempo y los acopios de granos tirando este polvillo que Damián Marino que nos va a contar mañana que nosotros recogimos de los lincones porque el viento va moviendo toda esa cascarilla que huela y la recogimos y la medimos en el laboratorio de la plata y esa cascarilla está cargada de glifosato al 100% de la muestra de cascarilla tenía glifosato y clorquilifos que es una insecticidad sumamente tóxica este es el entorno más alejado de Montemais ahora Montemais tiene 60.000 hectáreas alrededor que se explotan esas 60.000 hectáreas en una entrevista que nosotros le hicimos a los aplicadores nos dijeron que ellos aplican 15 litros de agrotóxicos por año por hectárea esos generan 900.000 litros de agrotóxicos esos 900.000 litros entran y salen del pueblo entran y salen del pueblo permanentemente cuando nosotros medimos la tierra del Montemais el suelo y la tierra de los campos encontramos más agrotóxicos en la tierra del pueblo comparado con los campos porque en el campo va a fumigar el moquito 8, 10, 12 veces durante el tiempo del cultivo de la soja pero en el pueblo entra y sale todos los días porque va a otra parcela va a ir bien y va chorreando y va contaminando y nosotros encontramos o sea que es lo que detectamos que los pueblos acá está los distintos valores en la plaza en la vereda en el suelo en el campo o sea claramente estos pueblos son el centro de fumigación no solamente están expuestos a la nube de agroquímicos de la periferia sino que están todos los agroquímicos metidos adentro hay 600.000 litros de glifosato metidos adentro de Montemais y el glifosato produce cáncer lo sabemos ahora y eso tiene que ver con esto que estamos viendo de las altas tasas de enfermedad que tienen estos pueblos esto creo que ha sido lo que más le molestó a la gente de agronomía a la gente del agronegocio en nuestro trabajo poder haber desinunciado claramente los datos médicos y los datos ambientales de cómo se maneja el agronegocio adentro de los pueblos eso lo molesta y es un poco la causa de el ataque que recibimos estos son mapas oficiales no lo hicimos nosotros son mapas de los ministerios esos son los mapas de siembra de soja y estos son los mapas de mortalidad de cáncer de los ministerios coinciden exactamente donde hay más soja que